Un mozo de almacén, en nuestro caso, tiene un salario hoy en día de 10.700, 800 euros. Bueno, y al mes, por si queréis saberlo, son unos 840 euros. Como os comentaba los compañeros de Redur, por hacer lo mismo, están cobrando unos 1.150, 1.200. Aparte con las pagas extras, dos pagas extras anuales. Nosotros tenemos las pagas extras prorrateadas. Estas empresas multiservicios lo que han visto es que aplicando el convenio de empresa y, por lo tanto, estableciendo unos salarios mucho menores, son más competitivas. Esto tiene que cambiar. La vida sube y nuestros salarios están ahí congelados. Porque estas medidas solo empobrecen a los trabajadores. Les hacen tener una vida precaria y la vida lo que hace es pedirte cada vez más.